A las 7 de la mañana con 6 minutos les comentamos que la Asociación Salvadoreña de Autismo conmemoró el Día Mundial de la Concienciación sobre este Trastorno. En el evento, niños y jóvenes participaron en actividades de esparcimiento. Necesitamos inclusión, tolerancia y respeto para esta población a nivel de Salvador. Es lo que busca la Asociación Salvadoreña de Autismo cada 2 de abril. En conmemoración al Día Mundial de Concienciación sobre este Trastorno. El autismo es un síndrome que afecta totalmente a la persona y de manera crónica. Motivo por el cual es importante que la sociedad se sensibilice, conozca que es el autismo y que además de eso haya un actuar un poco más franco con relación al apoyo que deben darle a esta población. No solamente a la persona que tiene autismo, sino también a la familia. En la Plaza Salvador del Mundo se reunieron para desarrollar varias actividades donde niños, jóvenes y adultos convivieron y al mismo tiempo mandaron un mensaje de inclusión y tolerancia hacia ese sector. El mensaje de los padres es siempre paciencia, ser persistentes, tolerantes, tener sed de información. Si hay algo que en cada uno de sus hijos muestran alguna cosa que ustedes vean diferentes, no quedarse con la duda, buscar información, buscar ayuda. Pero también es importante realizar un diagnóstico temprano a los pequeños para iniciar procesos terapéuticos de ser necesario y así que ellos puedan mejorar su desarrollo. Es importante que haya un diagnóstico temprano para que se pueda comenzar cuanto más pronto mejor el proceso terapéutico necesario para desarrollar las habilidades necesarias para un buen desempeño, un buen desarrollo y la inclusión en una educación formal. Durante la actividad, todos vistieron su camiseta color azul que los caracteriza y alzaron su voz para que no exista discriminación. Con imágenes de Ricardo Tomar, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Además, les informamos que un crucero procedente de los Estados Unidos con más de 800 turistas atracó en Acajutla en las últimas horas. En un viaje que incluye visita por Centroamérica, México y culminando en San Diego, California, en suelo salvadoreño, los turistas tuvieron la oportunidad de conocer parte de la cultura de nuestro país con visitas guiadas en el Centro Histórico de San Salvador, el volcán de Santa Ana y otros puntos del occidente de nuestro territorio.